Que Dios me lo bendiga, ya usted sabe. Esa fue la actitud del fiscal José Francisco Núñez, quien a mediados de enero estuvo al frente de un allanamiento que por error afectó una propiedad del alcalde Abel Martínez. Se le preguntó si había progresado una conciliación, respondiendo sin referirse estrictamente al tema. Gracias a Dios, sí. Pero a usted se le atribuye que está, como hay una trama contra Abel Martínez, ¿eso es cierto? Dios me lo bendiga, sí. Solo afirmó que vino a traer unos documentos que les fueron requeridos por la fiscalía, donde permaneció por alrededor de una hora. Guillermo García, Informativos, Teleantillas.